El Señor es Jesús, y te recordás todas las llamas y todas las llamas y amantes que estás casado con una mujer y viene por patrón al Señor Jesucristo y por patrón a la familia de Daniel, que son los aparentes, Jesús y la María son nuestro corazón, son nuestro amor, son las fuentes de la vida. El Señor, el marquete escapuloso, original, el marquete es el encuentro entre el esposo y la esposa, María y el Señor de Jesús son símbolos de ese marquete que se ha pedido en este altar, hay una alianza, fíjense que es muy curioso, ahora es un momento más, en un momento más, aquí en el altar, yo como sacerdote, tomaré en mis manos el pan y el vino y lo transformaré en el cuerpo y la sangre de Cristo, no por mi poder, sino por el poder de Cristo, porque Cristo selló en su propio cuerpo una alianza que es nueva y que es eterna, que es única. Y esa alianza que se dio Cristo, esa alianza de amor, es aquella que se va a estar reflejando para este amor. ¿Hace cuánto que se conocieron? ¿Y dónde se conocieron? El único que se encuentra, y así lo que, alabando a Dios. Ustedes lo saben, mejor que yo, Matías y la María de Jesús han dedicado su cordero, su cordial, por su vida a alabar a Dios, a través del canto, a través de la música, a través del testimonio de vida, a través de la participación en la iglesia, a través de tanto dolor y sufrimiento y de tantas alegrías.